muy buenas a todos chavales que tal como estamos bienvenidos al canal un día más y el día de hoy nos encontramos por un juego la verdad que es bastante poco conocido llamado conquista online 2.0 o conquer online o como que coño queráis llamarlo es un juego bastante básico con gráficas bastante básicas y bueno eso es un juego que ya lleva bastante tiempo en pc llevará más o menos como unos fácilmente 15 15 años o más empecé entonces bueno pues un juego que tampoco requiere de grandes requisitos como para poder jugarlo en pc mismo yo estoy ahora mismo acabo de arreglar mi portátil y bueno pues quería grabar un empleo y bueno pues aquí lo tengo no sé cómo se estará escuchando ni nada ya que bueno pues lo estoy haciendo con la grabadora de windows y por lo que parece los 60 frames pues tampoco va mal o sea al fin y al cabo tampoco o sea algún tironcillo pero de ahí a lo demás pues tampoco es algo demasiado y bueno pues lo más seguro es que poco a poco vaya lo más seguro no lo sé me cree un personaje y bueno pues lo subo aquí al canal poco a poco pero no sé no sé todavía quiero probar a ver cómo funciona voy a abrir el bola de espada este que es un boss vale nivel 123 el cual si lo matas pues te tira como los fracks de arma o fracks de traje de todo esto y sirve pues más que nada para pues para no sé no sé de bueno salí el nombre tío para para tener más de celto y más todo un poquito de música aquí mismo en este curso mismo no hay sonido entonces hay música entonces es un poco raro para contar un poco sobre el tiempo en un futuro en un futuro así que bueno pues básicamente es un juego en el free to play el cual podéis jugar ahora mismo podéis descargarlo totalmente gratuita vais a tener abajo el link de descripción para jugar en pc no lo podéis guardar tanto en hambre como en hay ves pero el juego está bastante no tiene nada que ver con este vale o sea el juego de móvil y de ios o sea el juego de android y de ios es un juego antico por así decirlo aquí está un juego un poco más remodelado entonces aquí va a ser un poquito más un tema raro entonces bueno el juego a profesiones por niveles y bueno pues el top nivel es nivel 140 o sea cuando llegas al 140 ya no puedo subir más además con lo cual sí 140 que ha llevado bastante tiempo jugando porque yo llevo con este personaje con este personaje con este personaje llevo un año vale y tengo jugadores de nueve y diez años o sea y todavía tampoco han llegado porque no jugo y ahora sí empezó a jugar y bueno pues también tenemos clases como es clases pero ya no son de santos de agua ¿qué quiere decir esto? son las profesiones y bueno pues básicamente cada profesión tiene sus armas, sus puestos, sus derivados y muchas otras cosas por ejemplo la profesión que en el pasado en el 2010 en el 2014 más o menos en el 2014 más o menos fue una profesión de 2010 vamos a ponerlo en 2012 para abajo era la mejor porque es el único que puede ir a dos manos con dos porras, con cuchillos, dos gagas, dos manas son... mucha fuerza como veis 15 minutos por ejemplo pues ahora mismo este personaje ya que lo estoy alimentando mucho a base de la vida pues el Trollán es así, somos guerreros, tenemos un botón cuando llegas a nivel 120, cuando te creas tu personaje y llegas a nivel 120 pues vuelven a hacerlo entonces esto que aparece de Trollán, o sea, antes de santos de agua, entré en el santo de agua me parece que yo cuando fui a Trollán, luego fui a santo de agua, o sea, fue... y después me convertí otra vez dentro de agua, dentro de agua te quedas así, y bueno, ¿por qué? te dististe también el Trollán, pues bueno, Trollán te lo haces más que nada para tener estigma, para tener escudo, para tener un poco... un poco todo esto que ves aquí, esto, por ejemplo, es el estigma a... un 20% de ataque luego el escudo pues un poco más abierto lo ponen es muy bueno porque os recomiendo que, bueno, pues si hacéis un personaje será así, ¿no? hay troyanos, hay... hay ninjas, hay monjes, hay guerreros, hay un montón de profesiones básicamente, pues para mí ahora mismo os lo voy a decir, es el... el diseño del aire para mí troyano también es muy bueno el guerrero, que también está bastante bien el arquero, quizás tampoco esté nada mal pero no es un personaje que pueda jugar en souls en grube y bueno, pues algo... o sea, tampoco es algo... exagerado, es simplemente... cada uno agarra su profesión en la que quiera yo por ejemplo llevo con troyano más de 10 años, tengo 15 o sea, yo cuando empecé en este juego o sea, yo empecé en este juego o sea, en este juego es que yo empecé me vicio a mi hermano, ¿no? o sea, que... ahí está y bueno, pues... la verdad es que... en un primer momento el juego... el juego... el juego... el juego en un momento... el juego en un momento... si entiendes un poco sobre este juego lo vas a entender bastante fácil, ¿no? entonces, bueno... eh... vale, voy a hacer una cosa mientras voy a estar comentando o sea, esto que... ahora os comentaré lo que estoy haciendo bueno, no sé si... no me deja a ti bueno... eh... encantado... no, aquí... aquí... purificar... y bueno, pues es esto, ¿no? este bicho te suelta mierdas de estas la verdad es que con meteoritos luego las puedes componer y tendrías pues un poquito más de fuerza un poquito más de defensa en este caso pues te da antitierra y anticrítico anticríticos para... para que el tío si tiene por ejemplo el 50% de crítico sea 48 y tienes esa... menor claro y la verdad es que se me hace extraño tío porque estoy medio... como veis no juega poca gente o sea, en este servidor que es cielo en este servidor estadounidense 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 eh... pero bueno, no es el más jugado pero sí que uno de los que más así que bueno pues un servidor que ahora mismo no hay mucha gente jugando suele jugar a la gente a las 8 o... bueno, entre 6 y 8 la gente suele jugar con lo que hay pues no os extrañe que la gente no juega en este servidor en cielo ah, ya la gada me ha pegado chaval pero porque estamos justo en el centro de la ciudad me voy a mover de ciudad a ver si puedo eh... nube, vamos a irnos a nube bueno, pues aquí pues hay diferentes ciudades tenemos... bueno, os lo voy a enseñar no os lo voy a enseñar todas pero os voy a decir los nombres está dragón bueno, estos son mapas que si les clicas te los compras si le clicas con el click derecho pues te... te mandan a esas ciudades pagando un pequeño precio de 200 200 de oro con lo cual tampoco es tanto yo tengo un millón y es poco o sea que... eh... tenemos bojotes de dragón que es la ciudad principal luego tenemos fénix, tenemos tigre, nube y grúa entonces bueno esto va por peor a mayor nivel de monstruos porque también hay monstruos y los cuales tú también tienes un nivel en estos casos que son de nivel el... 60 con lo cual es... yo siendo un nivel de 35 y teniendo un... un buen equipamiento pues no tengo ningún problema me sacan uno de daño mirar... o sea... a ver si me sacan uno de daño por favor que es que ni lo saca tío que no saca ni el daño tío por favor sacas el... vale... no sacas no sé por qué no suena la música eh... luego también hay... voces diferentes por el mapa entonces los voces y este es de nivel 77 es para matar este... y bueno... pues nada... es simplemente... es simplemente muy fácil básicamente no hay más bueno... se ha salido otra vez la vamos a meter ahí joder... de una... nunca me la había cargado un tío en serio cinto... cuánto le saca le saca un millón le saca un millón chaval en la puta vida le saca a este mundo un millón eh... hostia me bicharraco chaval bueno... en fin... pues luego... bueno... os voy a comentar un poquito más... eh... bueno... eh... en este caso como estoy en el servidor cielo que es un servidor bastante antiguo pues... este servidor... este servidor... no es europeo... este servidor es estadounidense y... la verdad es que es bastante... normalito no... juega bastante gente pero... sí que es verdad que el ping... está bastante elevado pero el ping en este juego tampoco es algo exagerado porque si pasa dos tiempos no lo vas a notar tanto por lo cual... pues está bastante bien tenemos equipamiento tenemos las torres tenemos abanico tenemos el torro tenemos alas y tenemos el látigo caballero esto vendría a ser pues un poco los ítems imprescindibles de todo el equipamiento para su personaje ya que si los tienes y tienes bonos pues... tienes un buen personaje ya que sin esto yo no lo voy a notar porque estos... los bichos estos salen uno de daño aunque tenga cero equipamiento te vas a sacar uno de daño pero contra gente contra gente pues en otro... si estás en arena o en esa cosa es verdad que... que te van a violar y sacando esto de arena pues os voy a enseñar un poco que es arena arena pues bueno lo venimos aquí a la parte de abajo donde pone arena aceptar liga apuntarse y... ok entonces bueno pues en un primer momento pues la mayoría de las veces os va a salir aquí y bueno pues... os mete con gente con gente random nos puede tocar con una persona que tiene nivel 140 o con una persona que tiene niveles 40 osea no... no es por nada pero... aquí los niveles de matchmaking son... muy malos pero... al final digamos es un juego bastante... bastante viejo vamos a ser sinceros luego de nada si este juego pues... si en el canal va bien pues también haré sorteos vale no quiero tanto para... adelantar acontecimientos pero si el ordenador me lo permite y todo pues aquí... mira este me... este me va a violar porque la gente va a grabar va a trochetar osea la gente yo no lo entiendo pero la gente aquí va muy buena no se cuanto le sacaré le saco 20.000 y este tío y va... un pedazo de que flipas ya... ya les acaba bastante eh... 20.000 yo teniendo 26.000 de vida HP 26.000 de vida luego tenemos aquí pues los interfaces de... daño ataque bendición M defensa me de ataque ahora voy a explicar un poco y bueno... HP es la vida 26.000 de vida con lo cual están... magia miel 1010 que es esto la magia es esta barrita azul bueno... este... semicírculo de color azul el cual está unido por una línea de color amarilla azul que esto quiere decir este porcentaje es de bendición y este porcentaje es de estamina y bueno... pues si yo le clico aquí para hacer un ataque yo que sé si por ejemplo hay un bicho aquí este por ejemplo le pego un tiro aquí no sabes... es más... no sé... no sé... vale... entonces bueno... eh... bueno me voy a poner... estigma... me voy a poner... ruido... pero bueno... aceptamos la liga y nos toca contra un nivel 108 el cual... podréis decir... al ser el 108 no te va a ganar pero es que... este tío... bueno... este tío tiene las alas de 12 seguramente me gane... seguramente... no lo sé... pero... no... espera... no... si me lo cargo... esto es lo bueno el troyano o sea... como ataca a distancia pues la verdad es que... es bastante difícil de que te ganes... en un primer momento tampoco... pero pensaba que me iba a ganar tío... eso que iba con alas más 12... o sea... no lo entiendo... pero bueno... eh... llevamos ya a 13 minutos de vídeo tío... y... todavía no sé contar ni la mitad de este juego... es que... hay muchas cosas... vale... luego si llegas ya a un tope de... meterte dinero... claro que me he metido dinero aquí... meterse 100 euros es poco... vale... meterse 100 euros es poco... hay gente que se mete miles de euros... y cuando digo miles de euros... es verdad... o sea... no es... a ver si podemos meternos aquí en rango... en rango... no sé si estará el mejor de este servidor... no está conectado... pero alguno de estos... que son tops... este... eh... solitarios... es muy conocido... o sea... es un rey guerrero del dragón... y... y... ya solamente... esta... este arma... este arma os puede costar... mmm... no sé... 30.000 cps... vamos a poner 35.000 cps... que vendría a ser como unos... más o menos... 800 o 900 euros... no sé cómo está el mercado... pero yo creo que más o menos... ronda de esos... 800 o 900 euros... solamente ese ítem... solo ese ítem... mi set en verdad... no vale para nada... o sea... en fin algo... puede valer 200 euros... como muchos... o... eso... cuando llegáis a un nivel... top de... 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 de VIP... si os metéis 100 euros... os dan VIP 1... si os metéis 300... o así os dan VIP 2... si os metéis más de... 500... creo que os dan VIP 3... y cada uno tiene su... de esto... y yo tengo VIP 2... pero yo porque me cogí... con muchos personajes... así... lo cual... pues... ahí está... ¿no? entonces... nada... pues... aquí voy a dejar el primer episodio... de... espero que os haya gustado... próximamente... veré más vídeos de este juego... así que bueno... espero que estéis ahí... para apoyarme... y bueno... nos vemos... en el próximo vídeo... adiós chicos... conmigo... conmigo... conmigo...